DJ, 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 Casanova Casanova ¿Pero qué haces? Te necesito Ahora Pero, dame un poco más de tiempo Entra el ruido de la lluvia La sonrisa Con tu pelo se confunden Mis caricias Se desborda la ilusión Con solo un beso Y entre mí Tu más confiesa Tu ansiedad Tu amar Con mis labios Quiero descubrir Tu cuerpo Intentar pasiones Que eran solo un sueño Ser la fantasía Que ahora es un misterio Tu otro poco Nuestra roba Se desliza Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar Dos amantes Entre sábanas Se pierden Un deseo que del alma Se desprende No hay cadenas No hay cadenas Ni promesas Ni reproches Solo un sueño En la piel Se desesconde Otro beso más ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar Tratemos de darnos un poco de tiempo Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si voy a ser tuyo al final Iremos volando más alto del cielo Haciendo el amor a la mar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Ser la fantasía Y con mis caricias Descubrir tu cuerpo ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Un deseo que del alma Se desprende Y nuestro amor Que entre sabanas Se pierde No tengas prisa Mi amor Que aquí está Tu Puerto Rican Power Puede tanta prisa en llegar Amar no se puede apurar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Y un gemido más confiesa Tu ansiedad y amar ¿Por qué tanta prisa en llegar? Amar no se puede apurar Otra copa y nuestra ropa se desliza Otra copa y nuestra ropa se desliza en llegar? Casa ropa y nuestra ropa se desliza en llegar Pasan los días y sigo pensando en ti amor Me he equivocado Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Me siento perdido Sin tus caricias Busco otros labios Busco otros labios Busco otros labios Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Te necesito En otros labios ya he buscado Pero no encuentro aquel sabor Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Y te engañé Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Quiero volver contigo Vida mía Me siento perdido Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Contigo Quiero volver contigo A tus brazos Me siento perdido Pasan los días Y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Y tú no sabes Sin ti Es que no puedo vivir Oye madre Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Viendo casi la razón Estoy confundido Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Pero ya sin ti No hay melodía En mi canción Quiero volver contigo Quiero volver contigo Quiero volver contigo Para estar contigo Y darte mi amor Quiero volver contigo Y llenarte de caricias De besitos De ternura Y pasión Y pasión Me recordará Me recordará Casa roba Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar No ves Que hay una duda Es mía Porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada La hacían sonreír Mis travesuras Lloraba de sentir Más llora oscuras No era suficiente De llorar en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Todo lo que ella aprendió Te digo lo aprendió por mí ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierta Y no me vea De madrugada ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará? ¿Quién llenará el espacio? Ahora que no estás aquí ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás sin mí? Nos necesitamos, mi amor Y yo no sé ¿A dónde vas a ir sin mí? ¿A dónde voy a ir sin mí? Oye El que se fue, se fue Y yo soy Juanito La Puerto Rican Power Escucha ¿A dónde irás sin mí? Este amor No puede acabar así ¿A dónde irás sin mí? La felicidad no conozco Desde que te vi partir ¿A dónde irás sin mí? Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada Si hay algo que no sé evitar Estando solo Es tu manera de insinuar Me vuelve loco Si hay algo que me gusta en ti Es esa forma de decir Amor hace más frío aquí Del que soporto Si hay algo que me hace temblar Como una hoja Es cuando luego y sin querer Rosó tu boca Te siento cerca a respirar Tu aliento para mí es vital Por Dios te juro que sin ti Soy boca crezca No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Si hay algo que me da valor Cuando fracaso Es la confianza que me da Ir a tu lado Si encuentro algún amor casual Y de mí me dejo arrastrar Después me siento infeliz Desesperado No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Porque si algo es importante en mí Será mientras pueda tenerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Como ahora Siempre Hasta que llegue la muerte Ahora Ahora sí Juntos Pero para siempre Como ahora Siempre Quiero tenerte Te siento cerca a respirar Porque tu aliento para mí es vital Como ahora Siempre Quiero tenerte No puedo prescindir de ti No puedo imaginar perderte Como ahora Siempre Quiero tenerte Si hay algo importante en mí Será El que yo pueda tenerte Me hace temblar en tu manera y tu forma de besar Como ahora Siempre Quiero tenerte Si encuentro algún amor casual Es porque débil Me dejo arrastrar Siempre Siempre Quiero tenerte Quiero tenerte Y al momento Por dentro Que siempre Estás en cada pensamiento En cada paso que doy Hoy Siempre Y en cada momento Quiero brindarte Mi agradecimiento Por compartir este gran sentimiento Hoy yo te quiero cantar Mi corazón Mi canción Mi canción Te entrego Que eras Que eras toda Para mí Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz Estas sencillas notas Son para ti Muéstrate aquí De mi corazón Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz En cada paso Cada momento Quiero brindarte Amor Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz Este gran sentimiento Que llevo por dentro Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz Que por amarme Quiero expresarte Todo Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz Este sueño De tenerte Ahora Si es realidad Te quiero cantar Mi sentir Hoy Te quiero decir Soy feliz Y yo te quiero cantar Mi corazón Yo no sé Qué va a pasar Casa Roma Cuando sepas La verdad Cuando sientas Que a tu lado Ya no puedo Continuar Se negó Mi corazón A quererte Igual Que ayer Y no sé Cómo decirte Que ahora Tengo Otra mujer Con ella Todo vuelve A renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida Es diferente Y sin su amor Yo no podré vivir Con ella Siento ganas De soñar Con ella Ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver A ser lo que antes fui He querido Renunciar A quedarme Junto a ti Pero quiero que te entiendas Es muy tarde Para mí Se negó Mi corazón A quererte Igual Que ayer Y ahora Tengo que decirte Que pertenezco A otra mujer Con ella Todo vuelve A renacer Con ella Todo es nuevo Para mí La vida Es diferente Y sin su amor Yo no podré Vivir Con ella Tengo ganas De soñar Con ella Ya no puedo Ser de ti Con ella Tengo ganas De volver A ser lo que antes fui Pertenezco Pertenezco A otra mujer Con ella Con ella Con ella He vuelto a renacer Con ella Todo es nuevo Para mí Sin su amor No sé vivir Pertenezco 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 Que sepas la verdad A pesar de ti, te he vuelto a conocer la risa Y a pesar de la herida, mi vida empieza a ser distinta A pesar de ti, hoy puedo caminar sin error Y a pesar de tu orgullo, comienzo a edificar mi mundo A pesar que en tus brazos fui, un dócil instrumento Un juego para ti, la sombra de tus pasos, tu no me serví Tu eras el vicio enfermo, que me ahogaba Y a pesar de que en tus brazos fui, cayendo lentamente hasta llegar a ti Perdiendo libertad, muriéndome por ti Hoy puedo conocer otro mañana A pesar de ti, mis noches ya no son tan marcas Y a pesar de que te amaba, descubro que tu amor se apaga A pesar de que en tus brazos fui, un dócil instrumento Un juego para ti, la sombra de tus pasos, tu no me serví Tu eras el vicio enfermo, que me ahogaba Y a pesar de que en tus brazos fui, cayendo lentamente hasta llegar a ti Perdiendo libertad, muriéndome por ti Hoy puedo conocer otro mañana Y a pesar de que te amé Hoy he vuelto a encontrar mi fe Y me he echado a volar Dejando atrás tu mundo Hoy he vuelto a encontrar mi fe Un dócil instrumento, yo fui el elemento Un juguete para ti Hoy he vuelto a encontrar mi fe Perdiendo libertad, nena, muriéndome por ti Hoy he vuelto a encontrar mi fe Fui cayendo lentamente, cayendo suavemente Mami, hasta llegar a ti Hoy he vuelto a conocer la risa Y mi vida Y mi vida Comienza a ser distinta Hoy he vuelto a encontrar mi fe Y a pesar de que te amé Hoy he echado a volar Dejando atrás tu mundo Amame No quiero que sigamos tan distantes Admito fue mi culpa el desenlace Y el que estemos viviendo un mundo aparte Pues mi mayor deseo es adorarte Tenerte entre mis brazos y besarte Pues sé que todo pecado merece su perdón Pero amame No resisto a este deseo de tenerte Y sentir de aquel amor la llama ardiente Ese fuego que me quema lentamente Ver tu rostro de muñeca nuevamente Aunque al ver tu cuerpo muera de repente Pero antes dime que me has dado tu perdón Solo quiero que me des la oportunidad De besarte y abrazarte una vez más Y así llenarnos de amor Sé que me perdonarás Sé que es un poco difícil convencerte Ya ves que para mí ha sido un poco fuerte Despertar y a mi lado no tenerte Ya ni un minuto quisiera estar sumerte Aunque al ver tu rostro muera de repente Mi felicidad sería volver a darte amor Amame cuando tú quieras Necesito tu calor Porque mi felicidad sería volver a darte amor No resisto a este deseo De tenerte entre mis brazos Y sentir de aquel amor La llama ardiente Amame cuando tú quieras Necesito tu calor Porque mi felicidad sería volver a darte amor Amame Amame cuando tú quieras Necesito tu calor Porque mi felicidad sería volver a darte amor Quiero ver tu amor Quiero ver tu rostro Quiero ver tu rostro de muñeca nuevamente Aunque al ver tu cuerpo yo me muera de repente Amame cuando tú quieras Necesito tu calor Porque mi felicidad sería volver a darte amor Amame otra vez Porque mi felicidad sería volver a darte amor Porque mi felicidad sería volver a darte amor Porque mi felicidad sería volver a darte amor Solo quiero para ti lo mejor de tus deseos Porque mi felicidad sería volver a darte amor Amame Amame No soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno Soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quieres mental como soy Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quieres mental como soy Y si no Y si no Si te adelantes Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quieres mental como soy Yo soy así Yo soy así Quieres mental como soy Oye yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quieres mental como soy Pero que tengo mil noches oscuras Tengo mi amargura Quieres mental como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Esto es así Siempre Siempre Con los hijos No sabe como es Hay que vivir Hay que vivir El momento Quieres mental como soy Quieres mental como soy Quieres de amor pero antes Quieres mental como soy Quieres mental como soy Esta es mi forma de ser, yo soy así y así seré ¡Ya lo soy! ¡Otra vez! Bueno, llegó el fregonero, pero con la Puerto Rican Power ¡Y el gallo! ¡De vuelta! ¡Sí! Quiereme tal como soy Nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes Quiereme tal como soy Quiereme, quiereme, quiereme tal como soy Quiereme tal como soy Oye que yo soy malo, yo soy bueno Pero yo soy el que soy Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber ¡Travis! ¡Mmm! De mi néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más ¡Mmm! Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea aquel separado Yo quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel y que susurre a tu oído Quien te debe beber del néctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla que bloquea aquel separado Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser tu juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser el que tú amas de verdad Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye y que acaricie tu piel y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te hable en la mañana Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tú pienses en ti El hombre que a ti te hace sentir amor Oh Juguete Que va Si yo soy el que te hace sentir Amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Yo sé Que has tenido en tu vida la mal de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No Tu juguete preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Oye Llegó a Puerto Rico Júquenme, mamá, ya no quiero Yo no soy, no soy un reche de nadie Yo no soy, no soy un reche de nadie Yo no soy, no soy un reche de nadie Yo no soy, no soy un reche de nadie Que no, que no, que no, que no Yo no soy, no soy un reche de nadie Yo solo quiero ser la luz de tus ojos Yo no soy, no soy un reche de nadie ¿Por qué? ¿Quién te susurre al oído? Yo no soy, no soy un reche de nadie Pero no, juguete yo no soy C-C-C-C-C-Casanova